Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Hoy os traemos Stunt Rally, que como adivinaréis por su nombre, pues se trata de un videojuego que nos permite conducir coches de rally, aunque sí también, hay que decirlo, muchos coches de fantasía, naves espaciales y sobre todo unos escenarios super variados entre los que encontraremos escenarios basados en lo que es la realidad y otros también mucho más irreales y fantasiosos. Bueno, pues nada, vamos a empezar aquí. Como veis, este sería el menú principal. En él tenemos la posibilidad de correr una carrera simple. Tenemos también unos tutoriales para aprender cómo es el manejo del coche y para qué sirve cada opción. Tenemos el modo de campeonato y tenemos el modo challenge. También tenemos un modo para ver repeticiones. Y luego, después, dentro de opciones, pues tenemos las típicas opciones donde escogeremos la calidad gráfica, las resoluciones. Tenemos también, si os fijáis, un panel donde podremos configurar nuestros controladores favoritos. Esto, pues, se puede configurar, obviamente, pues un teclado, se puede configurar mandos, joysticks, incluso volantes, también sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Aunque quizás para este juego lo más adecuado sería, al ser un juego más desenfadado, no tan realista, pues la utilización de un gamepad quizás sería lo más adecuado. Bueno, luego tenemos las vistas donde veríamos, por ejemplo, si queremos verlo en kilómetros por hora, millas por hora, los típicos relojes que podemos poner en pantalla, que podemos variarlos si queremos. Tenemos muchos modelos diferentes. Y, bueno, pues, también, por ejemplo, pues el tema gráfico, aquí podemos aumentar la, por ejemplo, pues la vegetación, las sombras, el agua, los reflejos en el agua. Tenemos un mogollón de, como podéis ver, de opciones gráficas, incluso de HDR. Luego, las típicas, los típicos ajustes, por ejemplo, pues podemos incluso activar la multitarea para aprovechar los, todos lo que son los núcleos de nuestro procesador. Y las opciones de sonido, incluso unas opciones donde podemos poner, pues, varias cosas que realmente, bueno, pues serían más útiles quizás para el tema de desarrollo, como poder ver el número de triángulos, frames por segundo, por ejemplo, pues también podemos, bueno, estas son cosas ya muy técnicas, para mí ya no valen. Y, bueno, pues, nada, si queréis, empezamos. Escogemos, por ejemplo, pues una primera carrera. Y, como veis, pues aquí hay un número tremendo de pistas que podemos recorrer, entre las que encontramos, pues, bueno, pistas muy sencillas, como podéis ver aquí. Y después, incluso, bueno, pues aquí tenemos pistas de fantasía, de base alien. También, fijaos, aquí tenemos pistas de, como si fuéramos por dentro de tubos, luego ya pistas más reales. Si os fijáis, bueno, pues aquí hay un poquito, un poquito de todo, tenemos un poquito de todo. Es un juego muy variado, como os fijáis aquí, esto es un auténtico desfase. Y, bueno, en algunas ocasiones puedes llegar a recordar incluso, pues, a juegos como Trackmania. Ya no tanto enfocados hacia el rally, sino más bien, pues, a pasarlo bien y hacer locuras. Bueno, pues nada, vamos a escoger una pista. Vamos a empezar por pistas quizás un poquito más reales. Pues, tenía antes seleccionada una por aquí, a ver si la encuentro. Es que, como podéis ver, esto es tremendo. Vamos a poner, por ejemplo, esta de Persian City, que tiene buena pinta. Y luego vamos a escoger coches. Coches, coches tenemos de todo aquí. Aquí tenemos para dar y tomar. Incluso tenemos una bola. Fijaos, una nave espacial. Tenemos motos, tenemos superdeportivos. El coche de Batman, este coche que, bueno, no sé muy bien lo que es. Supongo que será otro coche de Batman. Hay un montón de coches. Incluso, como veis, una camioneta. Vamos a empezar por un coche de rally mítico, que sería este. Que, bueno, obviamente, pues es como un Subaru impresa. Y luego, bueno, pues, las típicas... Los típicos ajustes, bueno, pues, el cambio automático de marchas. Para andar hacia atrás, pues, basta con frenar. Para hacerlo, quizás, más o menos arcade. Nosotros lo vamos a dejar en plan arcade total. Porque vamos a intentar divertirnos. Y luego, bueno, pues aquí tenemos ajustes de lo que sería el volante. Aquí yo prefiero no tocar por ahora, porque no lo tengo muy... No he tenido aún muy bien... No he tenido mucho tiempo para toquetear mucho con este juego, ¿vale? Y, bueno, pues nada, aquí tenemos incluso modos de simulación. Fácil o normal. Y, bueno, pues tenemos boss. Tenemos incluso, pues, daños en el coche. Y luego, pues tenemos también aquí, pues, una zona de multiplayer. Que no he tenido nunca la oportunidad de probar. Pero, bueno, que puede llegar a ser divertido. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Le vamos a dar aquí a New Game. Carga el escenario. Y este sería, pues, el aspecto que tiene nuestro juego de coches. Tenéis que disculparme porque se me apagó el mando. Tengo un Steam Controller y tiene, bueno, pues... Tiene el tema para que se apague cada 10 minutos. Y, bueno, como llevaba un ratito sin usarlo, pues... Fijaos que incluso podemos... Hay objetos con los que chocamos y podemos romperlos o mandarlos por ahí. Podemos tirar de freno a mano, como es lógico en un juego de rallies. Y, bueno, nos hemos equivocado. Pero fijaos que tenemos una cosa que está muy bien. Y es que tenemos la posibilidad de seguir las indicaciones de una flechita que, si veis ahí en la parte de arriba, nos va indicando más o menos el camino. Creo que me acabo de equivocar de nuevo. Vamos a volver hacia atrás. No sé muy bien dónde me he equivocado. Es un poco liosa esta pista, ¿eh? No sé si quiere que me meta por aquí detrás. Es que no lo entiendo muy bien. Me he vuelto a pasar. Aquí hay un checkpoint que no controlo. ¿Será por aquí? Pues sí. Tiene pinta de que es por aquí, por el medio. Tiramos de freno de mano. Bueno, como veis, este juego es mucho más sencillo que, por ejemplo, el que probamos el otro día de Trigger Rally. Que es quizás más de simulación. Aunque en este caso, como podéis ver, el tema gráfico es bastante superior. O sea, es bastante superior, bueno, pues por una razón muy simple. Y es que este juego, pues está hecho con, como os decía hace un momento, basándose en el V Drift, que es un juego mucho más avanzado. Y ese coche que va ahí delante, pues se supone que es el coche, digamos que el coche fantasma, ¿vale? Pero ahí, como veis, pues va en la brasa total. Yo no sé, un pedazo de coche fantasma aquí, yo no sé cómo puede conducir tan rápido. Bueno, aquí fijaos que sí hay colisiones, ¿vale? Tenemos que tener cuidado. Porque nos podemos llevar las cosas por delante. Nos acabamos de pasar otra vez. Tenemos que girar aquí. Ahí, vamos, tiramos de nuevo el freno de mano. Bueno, ese es mi coche de... Supongo que será mi coche dando vueltas, como hizo antes. Y si os fijáis, el coche... El coche fantástico... O fantástico, el coche fantástico, el coche fantasma ya llegó hace un buen rato. Incluso tenemos una cosa que si os fijáis, tenemos... Podemos meter aquí un nitro para acelerar más. Y bueno, pues nada, esto sería una de las pistas. Ahora vamos a probar, pues por ejemplo, otra pista, otro coche. Vamos a escoger, por ejemplo, pues... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Uf, aquí... Tormento de arena. Aquí tenemos una pista con saltos. ¿Qué os parece si probamos esta pista con saltos? Y cambiamos, por ejemplo, pues... Por un vehículo... Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué os parece si probamos el coche de Batman? A ver si lo encuentro. Bueno, podemos usar las flechas. Vamos a coger el coche de Batman, por ejemplo. Y a ver qué tal. Allá vamos. Metemos el nitro... Y a volar. Dios mío. Creo que nos hemos pasado tres pueblos. Toma, acá está. ¡Hala! Que nos vamos fuera. No sé si tenemos la opción de volver. No he debido configurar la tecla para... Para volver a pista. Tenemos un botón de Rewind. Eso sí que lo tenemos. Por lo que estoy viendo, fijaos que podemos volver hacia atrás. Al estilo Codemasters con Gris Autosport. Ahí está. Vale. No hay que acelerar tanto. Si nos pasamos con el aceleramiento... Nos la pegamos seguro. Me he confundido. Le he dado al botón. Para volver hacia atrás. Es tremendo. Como veis, es totalmente desenfadado el juego. No tiene... No tiene ninguna... No es para nada realista. Pero bueno. Eso no quiere decir que no sea divertido. Por supuesto. Es un juego que va a pasar el tiempo... De una forma divertida. Haciendo el cabra. Pues al estilo GTA. Pues puede llegar a ser muy divertido. ¡Hala! Bueno. Le vamos a dar así un poco para atrás. Ah, sí. Ahora hemos caído un poquito. ¡Hasta! Bueno. Estamos haciendo el Bronchain Checkpoint este. O sea que hemos debido comer unos cuantos Checkpoints ahí atrás. Casi. Bueno. Vamos a probar otra pista. Porque es que esto tiene infinidad. De... Infinidad de pistas y de coches. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Asphalt Jumps. Nile City. Lakes. Vamos a coger esta pista que bueno. Pues tiene pinta de ser así como más real. Vamos a escoger también un coche de rally. A ver si tenemos alguno por aquí. Que podamos decir que sí. Que sería bueno. Pues el típico coche de rally. Estos dos por ejemplo serían. Ya hemos probado antes este tipo Subaru Empresa. Vamos a probar este que parece. Pues... Por lo que se ve como una especie de Ford Focus. De los 2000. Y le vamos a dar a empezar el juego. Vamos a ver qué tal ahora. Bueno. Hay una cosa que no se enseñe. Tenemos multitud de cámaras. Tenemos cámaras incluso... Desde el exterior. Desde arriba. Desde... Desde... Como si lo vieras desde un avión. Este sería desde el frontal. Este sería... Bueno. Desde el morro. Pero veo que no está muy currado. Porque estamos viendo ahí... Como quizás demasiados reflejos. Y... Uf. Esto es imposible. Yo no sé. Este coche debe tener algún tipo de bug. Vamos a poner la vista... Desde el morro. Ahí está. Bueno. Pues vamos a ver qué tal se nos da así. Como veis ahora es... Como mucho más real. Vamos a frenar un poco. Ahí cortamos la curva un poquito quizás por dentro. Uy, 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 uy. Vamos, vamos por aquí. Lo que sí son las pistas tremendamente grandes. Vamos a volver. Vamos a poner una vista trasera. Para que veáis un poquito mejor. Yo creo que esos brillos que tienen en los cristales... Son los que están matando lo que sería la vista desde el morro. Una cosa que quizás se echa un poquito de menos... En este juego es que haya efectos de partículas. Por ejemplo, pues que haya una nube de polvo detrás nuestra o cosas así. No sé si se puede configurar en las opciones, pero no lo he visto por ningún sitio. A lo mejor sí se puede hacer. Estoy hablando aquí, pero en principio creo que no. Luego si queréis lo miramos un momento. Lo que estoy viendo, por ejemplo, es que funciona muy bien el tema de dar acelerones en las curvas para conseguir más agarre. Un fantasma este siempre nos gana. Bueno, fijaos ahí al lado de los relojes que tenemos daño. Vamos a aprovechar que tenemos aquí también el turbo y vamos a hacer aquí el Need for Speed Underground con el Nitro. Entonces es que fijaos qué peligro tiene cuando lo utilizamos. No sé. ¡Hala, que no salimos! ¡Hala, menudo pedrosco que nos acabamos de topar! Bueno, vamos a probar, aprovechando el golpe, vamos a probar otra pista. En esta ocasión, bueno, pues vamos a intentar buscar una pista de estas típicas de tubos que vimos hace un momento por ahí. Vamos a ver si la encontramos. Es que fijaos que aquí tenemos de todo. Vamos a ver si los encontramos. Circle, Pipe Hall, Pipe Big. ¿Qué os parece si probamos esta, por ejemplo, y utilizamos una nave espacial de estas que tenemos por aquí? A ver qué tal. Bueno. Vamos allá. New Game. Y allá vamos. 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 ¡Hala! Que nos hemos salido A ver, ¿y cuál es la pista? ¿Dónde está? Por aquí Bueno, aquí quizás En este juego lo que más podríamos echar de menos Es el tema de que en principio Pues no veo la posibilidad de correr con más Con más jugadores Solo estoy viendo que puedo correr yo Contra un coche fantasma Contra el tiempo de otra persona Vamos a meter el turbo aquí ¡Hala! 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 ¡Quieto! Aquí estamos dentro del tubo ¡Uy! ¡No lo hagamos! ¿Quién puso eso ahí en el medio? Creo que vamos al revés Bueno, pues este sería Modo anecdótico La posibilidad de correr con Como os decía Pues con Con una nave espacial Vamos a probar Con otro vehículo más Esta vez yo que sé Pues con una moto Venga Y vamos a correr Con una moto A ver si este tiene tubos Allá vamos ¡Hala! 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 Bueno, vamos a ir para atrás, vamos a ir un poquito más relajados, nos hemos ido otra vez. Bueno, como podéis ver es bastante difícil. Yo no sé qué ha pasado aquí, pero creo que nos hemos caído de un tubo a otro. Creo que no tengo configurado un botón para volver a pista. Típico botón que siempre está necesario. Bueno, ya nos hemos equivocado con el checkpoint de nuevo. Y siempre me voy en el mismo sitio. Bueno, como veis tiene bastante dificultad. No es nada fácil conseguir controlar el coche. Quizás está mejor el tema de utilizar pistas más reales. Vamos a andar, por ejemplo, en esta de Outtune. Y a ver qué tal. Vamos a probar vistas. A ver si tenemos alguna desde el interior. Uf, horrible. Nada, el tema de los reflejos no está nada bien llevado. Luce mucho cuando lo ves desde fuera, pero desde dentro deberían quitarlos. Vamos a ver. Así. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal lo llevamos de esta manera. Sensación de velocidad sí que tiene. Tiramos el turbo y ahora frenamos bien. Si no, nos vamos. Me equivoco. A ver si somos capaces de ganarle al coche verde en algún momento. Lo veo bastante difícil. Ya nos paso. Ya nos paso. Hala. Que me pierdo. ¿Dónde estoy? Sí. Una cosa que también estaría bien que tuviese el juego es las indicaciones, por ejemplo, que vemos en pantalla que nos indican. Pues la dificultad de las curvas es que nos las cantase un copiloto. Eso estaría bastante bien. Eso, por ejemplo, lo tenemos en Trigger Rally. En Trigger Rally tenemos copiloto. Bueno, pues nada, ya veis, ahí tenemos el coche fantástico de nuestra anterior vuelta. O fantástico. Y dale con fantástico del fantasma de nuestra anterior vuelta. Y bueno, pues vamos a probar, por ejemplo, una última pista. Vamos a ver si tenemos alguna un poquito original. Vamos a probar esta de Scari, por ejemplo. Y vamos a escoger, pues yo que sé. ¿Qué coche podríamos escoger? Una furgoneta, por ejemplo. ¿Qué os parece? Probamos con una ranchera. Fijaos que aquí incluso podemos cambiarle el color si queremos. Podemos ponerla como nos dé la gana. Y allá vamos. Anda, si tenemos lluvia y todo. Bueno, esta sí se puede conducir desde dentro del cockpit. Aunque bueno, tiene ahí como una especie de nieblilla. Vamos a dejar así desde fuera ahora. Vamos a ir tirando el freno de mano. Buen día, sí. izas y el otro. Vamos a ir tirando el freno de mano. Vamos a ir tirando el freno de mano. Vamos a ir los surgeonitos. Vamos a ir tirando el freno. Vamos a pasar el chakra polvo y estamos aprendizo. Vamos a ir tirando el Nerfón. Vamos a ir tirando el thriving pues señor... Vamos a ir tirando la limpo. Vamos a ir tirando una perseverance. Vamos a ir por tener unaompanya. es ir para la simple precisa. Vamos a ir bajo una eherita opción. Ahora que salimos volando Volvemos hacia atrás A ver Vamos ahí a entrar un poquito más Tranquilitos Volvemos a salir volando Ahí ahora frenamos bien Esa curva se las trae Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Delante de esta estatua tan Característica de las pelis de terror Y volvemos otra vez aquí al menú principal Donde bueno pues como veis Teníamos otro tipo de modos de juego El modo Tenemos el tutorial donde nos enseñan Bueno pues las cosas más Importantes que debemos saber sobre el juego Y el modo campeonato Después tenemos el modo challenge Que también bueno pues Nos pone delante pues diferentes pruebas Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Como veis se trata de un juego de rallies Pero muy desenfadado Con mucha fantasía Con muchos coches y pistas Tremendamente diferentes entre sí Y bueno pues no busquéis un juego serio Pero si queréis pasar un buen rato Y queréis probar Pues muchísimos escenarios diferentes De lo más variado Pues quizás este sea vuestro juego Y nada Os recuerdo que es un proyecto libre Que podéis descargarlo desde su página web Tenéis un enlace que os manda a SourceForge Y allí os podéis descargar pues la última versión Que no Que aunque venga comprimida Y tenga aspecto de ser código fuente Es el binario O sea que simplemente tenéis que descargarlo Descomprimirlo Y ejecutar pues El ejecutable Como es lógico De StuntRally Para comenzar a jugar No tenéis que compilar Ni tenéis que buscar En ningún repositorio extraño Ni nada por el estilo ¿Vale? Simplemente Descargáis desde Desde SourceForge Y ya está Y nada Pues como siempre os recordamos Que somos jugando en Linux.com Que espero que os haya gustado este vídeo Y por supuesto Pues os recuerdo Todos los enlaces que tenéis en la descripción De nuestras redes sociales De nuestros grupos de Telegram Discord Matrix De nuestros foros De nuestros canales de Twitch y de Youtube Y bueno pues también Un enlace que tenéis por ahí De Paypal Por si queréis hacer cualquier tipo de donación Para Para nuestra Para lo que es el mantenimiento De nuestra página web Tanto de nuestros hostings Como de nuestros dominios Y nada Si os gusta el vídeo Por favor dadle a like Si queréis hacer cualquier tipo de comentario Nosotros encantadísimos De recibirlos Y de contestarlos Y si os gusta el contenido De nuestro Canal de Youtube Pues ya sabéis Suscribíos Y recibiréis Cada cierto tiempo Pues Nuestros Más modestos vídeos Sobre juegos en Linux Y nada Sin más Nos despedimos Como siempre Hasta la próxima señores Chao 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 Gracias.